Estás escuchando Página 40 y como lo dijimos al principio del programa, tenemos invitado acá en nuestro estudio. Tenemos invitado y nos encanta porque además es invitado que viene con guitarra y además porque está por primera vez en nuestro estudio, Benjamín Walker, bravo. Hola chiquillos, hola, hola. Oye Benja, primero que todo, bienvenido acá a Los 40. Muchas gracias, estoy muy emocionado hasta mi primera vez en Los 40, así que muy contento de estar acá en Guitarrao. Enguitarrado, encableado en absolutamente todo y rico poder tenerte porque también vienes por un periodo cortito, para quienes nos están escuchando, sepan que Benja, artista nacional, está radicado en México hace ya un buen rato. ¿Hace cuánto está ahí en México? Estoy hace un año y medio, después de haber estado también girando mucho, ¿no? Fueron varias giras en México hasta que me di cuenta que quería también residir allá y sigue un año y medio, un ratito largo ya. Un buen ratito, ¿y cómo ha estado este cambio de casa? Intenso igual, creo que nunca ponderé lo que significa también ser inmigrante, ¿no? Como salir de tus espacios de confort, alejarte de la gente, ¿no? De la familia, de la gente más cercana. Pero ha sido un desafío bonito. México, obviamente, un lugar alucinante para hacer carrera musical. Un país muy diverso, con ciudades de todo tipo, muchas culturas distintas dentro del país. Y eso, la verdad, me estoy muy contento. ¿Y en algún momento te arrepentiste un poquito? Se echa de menos. Amada, sobre todo cuando veís que se están retomando las actividades musicales y que en Chile están pasando tantas cosas. Dada como ese FOMO, ¿no? Esas ganas como de estar acá con todo lo que está pasando. Pero también estoy creciendo mucho, conociendo mucha gente. Estamos un poquito más cerca del resto del mundo, también estando en México. Así que estoy viviendo la aventura. Si me arrepiento por último, me vuelvo. No pasa nada. Oye, pero sí han pasado hartas cosas buenas. Porque ya tú lo decías, has estado tocando harto. Lanzaste nuevo disco también el año pasado. Ahí me imagino trabajado mitad Chile, mitad México o puro México. Fue un híbrido, sí. Fue un híbrido. Estamos hablando de libro abierto. Así es. Parte de las canciones se grabaron allá. Es un disco que tiene invitadas internacionales. Dos de ellas son mexicanas, Vanessa Zamora. Que de hecho son aquí detrás en Quiero Verte Hoy, la canción que escuchan de fondo. También con Silvana Estrada, que es una gran cantautora mexicana. Con Perotá Chingó, de Argentina. Y claro, fue una mezcla. El disco se cerró allá en México. Buena parte se grabó aquí en Triana, en Santiago. Así que fue como, claro, ese disco de transición antes de cambiarme de país. El cambio de casa. Oye, pero el cambio de casa tuvo un reencuentro porque tuviste tu show. Ya, tu reencuentro con el público acá en nuestro país. Sí, fue bonito. Yo no esperaba partir el año en Chile, la verdad. Tengo, bueno, este año se viene intenso porque vuelvo a Lola Palusa este año, en marzo. Pensaba que iba a volver a Chile en esas fechas, pero salió esta gran oportunidad que me tiene esta semana aquí, que es la apertura del show de Jack Johnson. Hoy día, hoy día va a estar pasando eso. No, nerviosísimo y ansioso también. Yo soy muy fan de la música de Jack Johnson. Mis primeras canciones fue mientras fogareaba sus propias canciones, ¿no? Y es un poco como escena de película que, de haber partido con mi música años después, voy a estar abriendo un show de, la verdad, uno de mis referentes musicales. Y claro, como te decía, este lunes pude partir el año tocando con mi gente, con mi público acá en Santiago, un show que también se vendió entero. Y fui con voz y guitarra así como me tienen hoy día. Y fue muy bonito reencontrarme con el público de Chile. Oye, Benja, estás con guitarra en mano. Vamos a seguir conversando, pero queremos aprovecharte de inmediato para que todos quienes nos están escuchando puedan aquí disfrutar de alguna de tus canciones en versión, en vivo y en directo. Eso. Bueno, esto para ustedes es mi último sencillo grabado y compuesto en México. Esto se llama Te Quiero Alicia. La cama, el ropero, los pelos, el gato en la silla. Tu ropa tendida, los conchos de vino. La sobra del té de melisa. Tu boca dormida. Yo sé que tú sabes que te quiero un poco, Alicia. Tú ven cuando quieras. Te quiero en mi vida. Hay algo de ti que no puedo quitarme de encima. Tu voz, por ejemplo, tu tierna sonrisa. Quiero Alicia. Fumé de la cola, dejé mi bufanda a la vista. ¿Acaso me olvidas? ¿Acaso me olvidas dos horas de sueño corriendo hacia el vuelo de ida? Qué dulce partida. Yo sé que tú sabes que te quiero un poco, Alicia. Tú ven cuando quieras. Tú ven cuando quieras. Te quiero en mi vida. Alicia. Hay algo de ti que no puedo quitarme de encima. Tu voz, por ejemplo. Tu tierna sonrisa. Te quiero, Alicia. 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 Totalmente en vivo y en directo. Acá en la 101.7 estamos conversando con Benjamín Walker, que lo tenemos en Chile, que va a estar hoy día abriendo el show de Jack Johnson, que ya luego vuelve a México, pero en marzo te vamos a tener de vuelta. Buen inicio de año. Buen inicio de año, no me puedo quejar, ya hice toda mi lista de Deseo Español Nuevo y ya se vienen cumpliendo bien pronto, así que no, feliz, contento. Oye, Benjamín Walker, nos contabas que eres fan de Jack Johnson, si tienes la oportunidad ahí de conocerlo, ¿qué le voy a decir? Ojalá, le llevo regalitos, le llevo de todo. Porque que la gente sepa que los artistas también son fanáticos de algunos artistas o de algunos colegas, finalmente. Sí, todo el rato. Uno puede disimular un poquito, yo creo que difícil lo va a disimular hoy día. Yo literal, 14, 15 años fogateando sus temas ahí en la playa, verano de hace harto tiempo. Pero, no, o sea, muchas ganas de conocerlo, ojalá se dé la ocasión. Sé y yo creo que sus fans también saben que es una persona súper cercana, súper tranqui. Estamos hablando de una persona que pasa el año surfeando, tranquilo en la playa, en Hawái, cantando canciones bonitas. Así que, no, ojalá se pueda dar ese encuentro. Mira, yo con que lo salude, le dé ese abrazo y le dé las gracias por la música que nos ha dado, me doy por pagado. Benja, y hablando de encuentros de artistas, ya lo conversábamos, tú llevas un rato en México y también volver a Chile, siento que le pone un poco de perspectiva a lo que está pasando en la música en nuestro país. ¿Cómo lo ves ya viviendo afuera? Me gusta ver que después de la pandemia, por lo menos ya en estas fechas, la agenda musical se está retomando un poco más fuerte, ¿no? Creo que Chile igual tuvo una transición lenta después de la cuarentena hacia volver a los escenarios, ¿no? Tuve la oportunidad después de la cuarentena de ir a tocar a Colombia, a Perú, Argentina, y sí se sentía un poco de que la agenda musical y los escenarios ya se estaban llenando inmediatamente después. Creo que en Chile eso demoró un poco, pero ya siento que este verano por lo menos las cosas se están retomando con fuerza. Me gusta porque Chile, y de afuera se ve, ¿no? En México aprecian mucho la música chilena, de que es muy diversa, de que hay varios géneros aquí que se cultivan muy bien. Me impresiona también lo que está pasando con la escena urbana. El otro día fue a ver a Young Sister, al Movistar Arena, y quedé impresionado de la calidad del show. Era nivel internacional, cuerpo baile, una escenografía impresionante. Bueno, el Sister se las mandó. El hecho de que también invitar al resto de la escena arriba del escenario a cantar con él es algo que llena de orgullo, ¿no? Porque ver a artistas nacionales que llenan dos Movistar Arena seguido es algo para estar orgulloso. Y eso, uno espera que también empiece a ocurrir también con el resto de la música en Chile. Esta es una pregunta que me gusta hacer, y ahora que tú estás en México creo que es bastante interesante. ¿Qué será lo que caracteriza a la música chilena y por qué funciona tan bien en México? Cáchate, yo creo que somos melancólicos. Y yo creo que somos bien introspectivos en Chile. Somos bien de letras que van bien adentro, ¿no? Que son bien reflexivas sobre uno mismo. Yo creo que los mexicanos también comparten esa cosa medio desgarrada. Esa sensación y ese estado de ánimo que te lleva a tomarte tu mezcal o tu tequila y pasar las penas. Creo que compartimos mucho eso. Y en México lo que se comenta mucho no solo entre músicos, sino en qué fan, es la calidad de la música chilena, ¿no? Allá se siente como que la música chilena es sofisticada, propositiva, aperrada. Y lo lindo es que siempre tienen las puertas abiertas para recibir música chilena, sea el género que sea. Eso está muy bueno. Pero sí, yo creo que con los mexicanos somos igual desgarrados un poquito. Nos gusta sufrir. Sufrir, sufrir, sufrir. Nos gusta sufrir y tomar, a propósito del mezcal y el mezcal. Eso nos une, de todas maneras, sí. Oye, Benja, sigamos tocando, pues. Me encanta, vamos. Ya que estamos acá, aprovechemos, ¿con qué nos vamos? Este fue un antiguo single que le tengo mucho cariño, llamado Tu Valor. Precisamente para pasar las penas con un tequirita. Estás tan lejos del lugar donde quedó tu corazón Y pasas tanto tiempo preguntándote la razón La razón Si hay tantas cosas que logran Desviarte de tu dirección Quizás habría que dejar de pretender el control Suelta tu temor Deja que la vida muestre su dolor Nada bueno queda si no ves Tu valor Tu valor La noche encuentra su ritual de desnudez y creación Se anida la nostalgia Se anida la nostalgia que se escapa de tu comprensión Suelta tu temor Deja que la vida muestre su dolor Nada bueno queda si no ves Nada bueno queda si no ves Tu valor Suelta tu temor Deja que la vida muestre su dolor Nada bueno queda si no ves Nada bueno queda si no ves Tu valor Tu valor Tu valor Tu valor Benjamín Walker Totalmente en vivo y en directo Acá en la 101.7 Benja, tenemos Lollapalooza en marzo Pero ¿qué más se viene para tu año? Pensemos al menos en el primer semestre ¿En qué vas a andar trabajando? Se viene música nueva Algo que no creí que iba a estar haciendo en esta temporada Porque sacaste un disco recién Ahora recién Pero bueno una de las lindas noticias del año pasado Es que firmé por un sello Un sello británico llamado Alacran Que se interesó mucho por el catálogo en español Porque digámoslo La música en español está invadiendo el mundo Y es una muy buena noticia para nosotros Y firmé por ese sello hace poco Estaba muy interesado en ir con nueva música Así que me pusieron el desafío de sacar un disco nuevo este año Estoy... Bueno, Te Quiero Alicia fue ese primer esfuerzo Como ese primer esfuerzo en conjunto con el sello Que me tiene muy contento Porque fue la primera canción que compuse ya estando en México He estado yendo y viniendo Componiendo también con más gente Ahora vuelvo a México a entrar al estudio Para seguir grabando canciones Así que se vienen muchas novedades este año Quizá un single nuevo antes de Lollapalooza Y eso, muchos conciertos, giras, sorpresas Me tiene muy entusiasmado el año, en verdad ¿Cuánto ha cambiado tu música? ¿Tu forma de componer? ¿Cuánto se ha ido modificando? Desde que estás en México Y te estás finalmente nutriendo de una cultura nueva De diferentes artistas Ha cambiado, de todas maneras Ya Te Quiero Alicia es una canción que tiene un poco de sonoridad mexicana Si estáis sufriendo más en Te Quiero Alicia Estoy definitivamente sufriendo más Hay más mezcal, hay más tequila Es un hecho También hay más tacos Pero cacha que cuando llegué a México Lo primero que me sorprendió fue que Allá el género como predominante Sobre todo en los más jóvenes Son los corridos tumbados Los corridos, bueno Un género que viene del regional mexicano del norte Pero que ha ido agarrando varios subgéneros Un poco más modernos Y que son como lo más representativo Que se está escuchando como a nivel Como popular en México Lo que escuchaba en los taxis y en la calle En los tianguis que son las ferias allá Casi siempre eran corridos Y tenía como esa sonoridad en la cabeza Cuando compuse Te Quiero Alicia Entramos al estudio con Sebastián Aracena Y Felipe Castro Que son grandes productores nacionales Y le dije a los chiquillos Que eso era lo que escuchaban Mientras componían la canción Entonces teníamos que integrar esa sonoridad mexicana Y viene con algunos tintes de corridos la canción Y nada, yo creo que también estoy siendo un poco más para afuera Acá, siento yo, venía de ser más reservado Y en México echan todo para afuera No tienen temor de ser ni sufridos Ni enamoradizos, ¿no? Son muy expresivos Y creo que también me estoy contagiando un poco de eso Así que vamos a ver en qué se traduce esa expresividad mexicana No por nada, México es un país tan colorido, diverso y todo No, ellos entregan la vida completa Y te pueden conocer un día y ese mismo día Van a ser tus mejores amigos Van a salir a tomar esa noche seguramente Y es lindo, o sea, México siempre te abre las puertas Los mexicanos son muy carismáticos Son muy apasionados Y está bueno que a uno lo sacudan un poco Así que, bienvenidos a México cuando quieran, los espero Benjamín Walker en Página 40 Benjamín, muchas gracias por la visita Nos encontraremos de nuevo en marzo En Lola Parusa Pero, eso, vamos a venir con todo Banda Nueva, show de primera línea Así que ahí nos vemos en el Lola Gracias Martina, los chiquillos también aquí en la mesa Y gracias a los 40 por la invitación Muchas gracias Entonces despedimos a Benjamín Walker Nosotros hacemos pausa en Página 40 Vamos, ya volvemos con más Acá en la 101.7